Gracias. Buen día y bienvenidos al seminario Cómo hacer negocios con Estados Unidos Parte 3. A continuación escucharemos las palabras de apertura de Juan U. Sandivaras, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional Embajador Jorge Arguello Marcos Fondés todas y todos buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera capacitación vinculada al ciclo Cómo hacer negocios con Estados Unidos Está de más decir que nuestra relación económica con con Estados Unidos es estratégica es estratégica no sólo porque es un destino relevante prioritario de nuestras exportaciones sino también porque Estados Unidos es el primer exportador el primer inversor externo directo en la Argentina ¿Qué significa esto? Que con Estados Unidos se da una situación de círculo virtuoso donde empresas americanas invierten en la Argentina se asocian con empresas argentinas o se instalan en la Argentina producen y exportan y generan divisas para nuestro país y eso es lo que esperamos que se vaya generalizando y que nuestra relación con el mundo se parezca cada vez más a lo que estamos construyendo con este país hermano entonces por un lado resaltar la la relevancia por otro lado contarles efectivamente que venimos trabajando muy fuerte no sólo en esto de la promoción comercial y de inversiones con el embajador Jorge Arguello y todo su equipo en Estados Unidos a través de algunos eventos que hemos realizado este año como por ejemplo nuestra la participación de las empresas argentinas en Clutch sino que también hemos llevado a cabo este ciclo que tiene que ver con hacer conocer más las condiciones para que nuestras empresas sean competitivas en Estados Unidos y para que se puedan hacer negocios allí dicho esto me gustaría simplemente contarles antes de darle la palabra al embajador que en estos días hemos terminado de diseñar y de poner online a nuestro portal que se llama Invest Argentina este portal es un banco de proyectos de inversión privados que está a disposición de todas las empresas argentinas y va a funcionar de manera federal quiere decir que cada provincia va a poder ver cuáles son los proyectos de inversión que se generan en su territorio y esperamos que esta herramienta se transforme rápidamente en un mercado para asociar financiamiento con proyectos de inversión serios explícitos realizados con metodología confiable y en ese sentido seguramente lo estaremos presentando junto al embajador Arguello en las próximas semanas en relación a los desafíos que nos presenta el mercado estadounidense así que con esto agradezco también a Marcos que nos acompaña hoy va a ser nuestro orador y esperamos sacar mucho conocimiento de su experiencia y le cedo la palabra al embajador Jorge Arguello buenos días y muchas gracias señor embajador disculpe tiene tiene el audio desactivado ahí está perfecto ¿qué hago? ya puede reanudar su discurso si quiere comenzarlo nuevamente porque no se ha escuchado perfecto disculpe bueno muchas gracias Juan muy buenos días a todos buenos días a todas muchas gracias Juan y Lucas Gioja por esta invitación también quiero agradecer a la ANCHAM con la que trabajamos mucho yo yo cerebro la realización de esta tercera capacitación que es importantísima en el proceso de recuperar nuestra capacidad exportadora y su relación con el incremento del comercio con el mercado estadounidense en el área de servicios como ya hemos dicho en otras capacitaciones para nosotros la creación de las condiciones para el incremento del comercio y la promoción de las inversiones son tareas fundamentales yo creo que es de suma importancia estar hoy aquí apoyando esta iniciativa que permite capacitar a nuestro sector exportador y esto es estratégico capacitarlo sobre las oportunidades que ofrece en este caso el mercado de los Estados Unidos en el caso de los servicios que es el tema que hoy nos convoca hay una gran oportunidad principalmente en lo que se refiere a la prestación de servicios de tecnología Estados Unidos tiene anualmente un déficit de personal calificado estoy pensando en desarrolladores en ingenieros en técnicos y una gran demanda de servicios para la transformación tecnológica de las empresas en adición a dicho déficit de profesionales quiero decir existe un problema ligado a los altos costos de los salarios anuales de estos desarrolladores en los Estados Unidos y eso es lo que genera esta suerte de ventaja comparativa posible o potencial es en base a esa demanda que la industria del outsourcing de servicios de tecnología en los Estados Unidos representa un mercado de 50 mil millones de dólares anuales y va a continuar creciendo en los próximos años Estados Unidos ya es el principal mercado de exportación de nuestros servicios tecnológicos pero hay todavía un gran espacio para ampliar nuestra participación en un mercado que va a seguir creciendo en los próximos años tomando en cuenta entonces este escenario la embajada argentina en conjunto con la agencia desarrollamos un directorio de empresas argentinas junto a la plataforma de negocios digital clutch que hoy cuenta con más de mil empresas a ese directorio le sumamos un sitio web con contenidos digitales sobre la oferta argentina llamado argentina delivers ¿para qué? para presentar una oferta unificada asociando nuestro nombre el nombre argentina al mercado de los servicios de tecnología la plataforma clutch es una plataforma de negocios en la cual se listan empresas proveedoras de servicios de IT y software principalmente y lo hacen en directorios que están estandarizados estos directorios estandarizados incluyen reseñas de los clientes e incluyen un ranking respecto de los servicios que presta los compradores estadounidenses que pueden revisar los perfiles de las empresas de forma gratuita cada vez utilizan más este tipo de plataforma para obtener información detallada sobre los potenciales proveedores de las soluciones tecnológicas que están buscando la plataforma clutch tiene cerca de un millón de visitas mensuales convirtiéndose en un marketplace que une a la demanda de tecnologías en los Estados Unidos con la oferta del lado de Argentina las empresas que se listan pueden acceder gratuitamente creando un perfil en la plataforma y exponiendo su oferta ante potenciales clientes estadounidenses los invito a sumarse a este emprendimiento para presentar la oferta de sus servicios en este mercado considero que la celebración de capacitaciones como la que estamos realizando hoy insisto son fundamentales para prepararse para exportar a este mercado la demanda está y va a seguir creciendo el esfuerzo tiene que estar de nuestro lado para mostrar el talento que tenemos encontrando los clientes adecuados para hacer crecer los negocios muchas gracias a todos muchas gracias señor embajador Jorge Arguello por sus palabras a continuación damos inicio a la capacitación el orador será Marcos Foundes CEO de Market Crossing y especialista en la identificación de oportunidades en mercados globales mientras Marcos prepara su presentación y la va compartiendo recordamos a los espectadores que la capacitación consta de dos módulos con un espacio de preguntas y respuestas al final de cada uno de ellos Marcos por favor podés comenzar con tu exposición muchísimas gracias bueno primero agradecer muchísimo a Juan Usandivaras por la invitación mi salud y respeto con el doctor Jorge Arguello también por la invitación y el excelente equipo que conforma la agencia incluyendo también a Luz María Luz de la embajada y hago también extensión los saludos al equipo completo Pablo y Lucas también están incluidos hay dos Pablos bien vamos a partir esto tiene dos tracks el primero tal como le llegó la invitación la idea es poder ayudarlos en lo que es la venta hacia Estados Unidos a través de la identificación de las oportunidades entiendo que entre los asistentes tenemos diferentes tipos de servicios y productos con lo cual si hay alguna parte digamos que ustedes quieran después hacer una consulta específica encantado de poder ver un tema pero esto está basado inicialmente en lo que sería la venta de servicios de desarrollo de software que es la genérica que Argentina normalmente coloca en Estados Unidos también hay productos y consultoría con lo cual he tratado digamos de globalizar el modelo una breve descripción no voy a entrar en los detalles de la forma de trabajar el mercado de Estados Unidos a nivel de lo que es la parte más orientada hacia lo que son digamos las formas y las etiquetas porque eso ya fue abordado en la primera descripción que hubo en el primer taller los invito a revisar lo que está en YouTube son muy completos hay dos talleres muy muy interesantes en el primero se trata digamos justamente de este punto pero si voy a hacer un análisis un poco más orientado hacia lo que son los números de Estados Unidos en este minuto verso los números de Argentina y la región también esto tiene que ver también para que podamos descubrir cuáles son las digamos los puntos a destacar en una situación que ha sido tremendamente cambiante pero que está abriendo oportunidades dependiendo cómo nos posicionemos en cada uno nosotros con nuestra oferta de servicios o nuestro valor agregado luego los tipos de prospectos tenemos una problemática de ambos lados tanto del lado nuestro como vendedores como del lado de los compradores esto yo lo he estado validando conversando con muchas compañías de tecnología con proveedores con desarrolladores he hablado también con el mercado el mercado comprador el mercado intermediario que pueden ser los distribuidores los partners y en ambos lados la realidad el rol de negocio cambió cambió y sigue mutando la dinámica de esto hace que digamos estar digamos permanentemente haciendo una revisión es algo que les recomiendo nosotros estamos haciendo datos y haciendo análisis cada dos meses o tres meses digamos con los números que tenemos anteriores y luego bueno cómo vender en tiempos de COVID este es un tema digamos 100% práctico ya no voy a entrar en los detalles de lo que significa estar en COVID porque todos lo vivimos día a día pero sí cómo trabajar digamos la construcción de contactos cómo llegar a armar estos contactos en Estados Unidos les voy a dar un panelo general y luego después un específico de cómo construir cómo armar este contacto y luego cómo administrarlo para la parte de venta y luego tenemos un panel de recomendaciones estratégicas y tácticas para poder entrar al mercado no voy a entrar tampoco en mucho detalle digamos en los números pero sí tengo algunos digamos datos que quisiera compartir como para que podamos trabajar ordenadamente una entrada al mercado la primera necesidad que tenemos de ver los números es que al no poder viajar al no poder estar presente al no poder digamos compartir un café presentarnos en una feria no poder digamos discutir directamente con nuestros posibles clientes o prospectos tenemos que trabajar los números para que la parte digital funcione la parte digital en este minuto tal como comentaba los oradores anteriores en los otros paneles en la parte 1 y la parte 2 se parece mucho a una calle que tenemos abierta para llegar a Estados Unidos una vía un camino pero tremendamente colapsado con mucha gente digamos en el camino mucha gente haciendo lo mismo tenemos que ser inteligentes tenemos que trabajar muy bien las diferencias Argentina tiene muchísimas cosas para destacar que para ser sincero y la idea nuestra es tratar de mejorar todo lo que podamos hace un tiempo atrás nos pidieron un análisis de lo que fue la industria argentina de tecnología de desarrollo dividiéndolo en dos tipos de compañía una en lo que eran las compañías de productos y la otra las compañías de servicios dentro de las compañías de servicios volver a identificar las compañías que estuvieron en desarrollo de software y la verdad que encontramos un número muy interesante es un mercado bastante equilibrado y es 50 y 50 en cuanto a productos y en cuanto a servicios esa es la primera realidad hay que mirar hay mucha competencia también interna para poder lograr la atención del mercado de Estados Unidos y lo más interesante que encontramos es que bueno hay muchas compañías que van a tener que rever un poquito lo que es el mensaje porque estaba preparado para otro momento y hoy en día se nos hace muy necesario poder enfocar bien lo que es el mensaje eso lo que nosotros llamamos actualización acá en la presentación no pretendemos que se tire toda la basura sino que ajustes digamos y algunos detalles son necesarios para no quedar fuera digamos de la que están haciendo las demás compañías hemos hecho incluso análisis de compañías en Estados Unidos que han tenido que hacer un vuelco 100% a lo que eran hace 8 o 9 meses atrás a lo que son hoy en día la verdad que especialmente en producto la verdad que nos nos ha resultado muy interesante por lo cual recomendable hacer esto ok vamos a entrar en los números esto sería lo que nosotros tenemos en la cabeza como mercado ideal un 2020 que estamos terminando transitar queda poquito un 2021 que viene y un ups and downs que vamos a tener que prever si por mal formación mía siempre trabajo tratando armar escenarios posibles tanto sumando tendencias tanto de datos estadísticos como de proyecciones y para estas presentaciones he usado diferentes fuentes como para poder tener una idea bien claro no quiero que esto sea una presentación de datos la verdad que la idea es poder digamos dar cosas útiles para poder comenzar a trabajar en el mercado sea que ustedes no hayan no comenzado el proceso o estén ya en el proceso o ya estén en el mercado y quieran ampliar y quieran mejorarse la presencia esto sería digamos lo que nosotros llamaríamos un salto de fe esto es lo que estamos esperando y lamentablemente estamos en el medio estamos terminando el 20 y 20 21 conversé con muchas empresas de ambos lados normalmente en esta época y esto le debe estar pasando mucho ya teníamos ya organizado nuestro año teníamos ya nuestros clientes renovados teníamos nuestros proyectos y nuestro pipeline muy bien focalizado teníamos nuestras renovaciones nuestros nuevos clientes nuestros digamos números ideas de marketing ideas de expansión fusiones y compras donde estuvieran posicionados siempre teníamos ya preparado algo lamentablemente incluyendo Estados Unidos como mercado final de la venta esto no es así no le estoy diciendo nada que no sepan pero para tranquilidad de todo digamos estamos todos en la misma posición por lo cual se hace mucho más necesario afinar muy bien las expectativas y ser flexibles la idea de poder trabajar el mercado de Estados Unidos en esta situación es que puedan ser lo más flexibles posibles anticiparse algunos cambios y obviamente estar preparados para un mercado que no quiero ser pesimista pero la realidad es que los presupuestos de compra y esto lo conversé con 2-3 de Estados Unidos antes de hacer este evento van a estar a la baja se van a mover las prioridades eso es una realidad lo que pueda estar hoy en día en enero y febrero como prioridad dentro de un proyecto de tecnología en alguna compañía es probable podría ser también se puede dar digamos que lo bajen o lo suban esto depende mucho de las interacciones con los CFO ustedes saben que para vender tecnología hay que tener a varios stakeholders alineados CFO gerente de proyecto gerente de producto gerente de la fábrica de software el productor externo el mercado final y todo eso tiene un movimiento que no es menor preparamos este documento esto es una matriz se la voy a explicar para que tenga una idea esto funciona tipo semáforo no es idea mía esto se lo pedí prestado a IDC ellos lo usan para hacer los análisis y las tendencias cruzamos datos de Gartners fondo monetario Schwab Fitch Standard & Poor's y la reserva federal en cuanto a proyecciones tanto de inversión tanto de fusiones y adquisiciones tanto de presupuestos asignados hay un cambio de gobierno en Estados Unidos que va a impactar también todo este tema de gobierno por eso lo pusimos en rojo esto tiene varias secciones si se fijan a la izquierda tenemos el área de consumo nosotros para lo que es la venta de software en esa área estamos previendo un consumo moderado de software de compra de software en todo lo que tenga que ver con la venta de compra de forma directa digamos lo que es cara a cara está en baja eso lo pueden ver directamente en cualquier análisis no se espera una subida tampoco por más que se reponga la venta hoy en día los margens también están bastante bajos solamente tengo como ejemplo lo que está pasando en Inglaterra con el grupo Debenhams que es una multidienda muy grande asociada a otras más que Stockhouse y eso que ayer presentó quiebra lamentablemente no van a sobrevivir y son grupos grandes en la segunda parte en lo que es infraestructura telecomunicaciones va a ser moderado hay mucha expectativa de mayor inversión en compra de software para telecomunicaciones pero el que vende software ya sabe que en telecomunicaciones es más un mantenimiento más que una incorporación de software nuevos a un ritmo digamos interesante por lo cual lo podemos moderar en utilities creemos que va a ser alto definitivamente en la parte financiera va a haber mucha oportunidad mezclada porque los bancos la parte de seguro y todo lo que es security y áreas de inversiones tienen intenciones de ellos mismos desarrollar sus propias plataformas su propio software ahí hay que ser digamos muy focalizado en los valores que tengamos en los servicios que podamos prestar versus lo que yo como sector de negocio desarrollo internamente obviamente recomendación no perderle el track record a esta área porque es un área que invierte bastante y tiene buenos números para el próximo año dependiendo de cómo estemos si estamos posicionados como proveedor específico o no les recomiendo entrar en este sector en el sector público lamentablemente lo que es gobierno central federal o estatal no hay mucha expectativa han estado digamos trabajando a la par de que han sido otros gobiernos en otras áreas en otras latitudes haciendo ajustes pero en los grandes inversiones no han tenido tiempo han sido digamos a la par de estar funcionando de manera correcta tratando también de actualizarse y esto es algo que no todos los gobiernos lo han podido lograr y el Estados Unidos tampoco es una excepción hay todavía muchísimas trámites que son personales presenciales si alguien ha estado ustedes tratando de abrir una sociedad en Estados Unidos en el último tiempo se ha dado cuenta que la parte de la IRS está frenada porque sigue siendo presencial está complicado y bueno en las últimas elecciones vimos el tema de correos que tampoco digamos estaba totalmente a la par digamos de lo que podría ser un tema 100% digital en salud va a ser moderado yo creo que ahí digamos más a mediados de año ya con la incorporación de las vacunas o todos los servicios que se va a prestar digamos dentro del tema de laboratorios y monitoreo de salud va a haber una arce interesante nosotros hemos estado cooperando con una revista de salud digital en Argentina realizando seminarios y la verdad que el tema de salud digital estaba muy interesante muy interesante hay que sí ser muy muy inteligente ese sector de salud muy parecido al sector de minería o sector de petróleo es una mezcla de hardware y software el CIO de una clínica privada o estatal compra hardware y software en conjunto muy rara vez compra solamente software por lo cual si vamos a vender servicios en esa área piensen como cuando hay que vender a los mineros o hay que vender a los petroleros la confusión o el entendimiento de tecnología pasa por hardware entonces hay que tener digamos ahí ciertas skills para poder presentar los servicios en educación moderado también se está esperando un cambio pero bueno va a la par de otras áreas pero obviamente todo lo que es contenido y plataforma digital está interesante manufactura tenemos lo hemos dividido en discreto y en de procesos están moderados todo va a depender del estado donde se quiera vender la solución y luego lo que es la industria está relacionada con los resursos va a estar bastante bajo caso por ejemplo la industria bilangas si bien se esperan digamos algunas inversiones para el próximo año la baja de este año en el precio de los commodities afectó mucho los negocios muchos proveedores de tecnologías se retiraron de grandes proyectos dejaron la puerta abierta para pequeño y mediano eso puede ser interesante si alguien está trabajando bilangas o ese sector la retirada de grandes players también que son mezcla de tecnología para el negocio barra tecnología para de software está abriendo varias oportunidades pero las empresas medianas necesitan también un reconocimiento para poder digamos entrar a competir va a haber espacio en ese negocio pero lo estamos prohibiendo bajo porque si bien los precios como ellos están subiendo eso es hoy no tenemos idea si el próximo año digamos se va a poder mantener eso va a depender mucho del consumo y si tenemos afectado retail va a estar complicado las industrias relacionadas con los recursos construcción moderado como todo país está en procesos de construcción la tasa de crédito permite ese tipo de negocio y después en retail definitivamente le ponemos luz roja en lo que es mayorista alta luz verde mayorista es un negocio que requiere mucha tecnología hoy en día se convirtió en uno de los canales de distribución más digamos requeridos de actualización tecnológica antes era digamos un mix hoy en día va todo por ahí por tecnología lo hemos visto con varios casos transporte moderado servicios profesionales moderados es una mezcla y hay sectores muy en alza y otros sectores muy en baja después lo vamos a ver comparando los números de lo que son los despidos en la industria tecnológica y después sobre lo que es servicios de consumo personales va a estar en alta dependiendo también de algunos áreas o sectores o estados lamentablemente media todo lo que es comunicaciones en baja están haciendo grandes esfuerzos las grandes marcas de comunicaciones y los grandes generadores de contenido pero va a continuar en baja eso es una una realidad ¿Dónde comienzo? ¿Dónde armamos nuestro plan piloto nuestra entrada al mercado de Estados Unidos? Hay que tener un plan digamos inicial hay que partir por alguna parte para una compañía de tecnología que venda servicios que venda algún producto un buen digamos inicio moderado que no les permita digamos chocar mucho con diferencias es vender a los pares es vender la compañía de tecnología y en el mercado de Estados Unidos un buen una sugerencia son las compañías startups las compañías que están digamos en proceso de crecimiento en proceso que han sido financiadas y que tienen una particularidad interesante que si miran el chart a la derecha de los rankings son las 20 compañías con mayor capitalización a partir digamos de inversores privados o directos hay una buena cantidad de compañías de diferentes sectores que todavía tienen mucho por crecer mucho por desarrollar y que por más que se les retire las inversiones necesitan seguir trabajando el producto la aplicación el servicio y ahí nuestra recomendación siempre ha sido trabajar como proveedor cuando este tipo de compañía debido a que el inversor le pide que baje los costos y todos sabemos que el 90% del costo de una compañía de software o de tecnología son los sueldos se ve obligado a dar de baja equipos después vamos a ver unos análisis digamos de las bajas de equipos de software en compañía de Estados Unidos en compañía de tecnología y en otros sectores cuando han sido muy violentos obviamente hay compañías que han cerrado al 100% y hay otras que han llegado hasta el 3% en la baja me adelanto a un dato muy interesante porque este tema de los startups y los clientes finales y las compañías de tecnología hay que mirarlo con mucho detalle porque es una oportunidad que se está abriendo muy interesante el embajador hacía hincapié digamos en la falta de recursos pero también hay un tema muy muy interesante para desarrollar los despidos en la industria tecnológica es decir de perfiles tecnológicos fue muy alto este año fue realmente un número muy muy impresionante a partir de marzo de este año a la fecha y esto se lo voy a mostrar en un sitio que nosotros consultamos para entender cómo va la tendencia del mercado ya se han acumulado 80.000 despidos es un número 80.000 con nuestros análisis que hemos hecho de la industria tecnológica en Latinoamérica puede llegar a ser incluso un mercado completo si tomamos en cuenta digamos la cantidad de programadores que hay en cada país y los que se dedican a desarrollo sobre específico podría llegar a ser un mercado completo como por ejemplo el mercado de Chile o el mercado de Colombia está dentro de esos números 80.000 despidos en la industria tecnológica en las áreas tecnológicas de muchas áreas de negocio ha sido un tema y eso no se ha repuesto rápidamente no ha sido reincorporado esos perfiles hay un mix de perfiles tecnológicos duros precisos del área de desarrollo programadores y después también hay un área muy fuerte de marketing y ventas también fue bastante golpeado otra sugerencia para poder desarrollar Estados Unidos seguimos hablando del plan inicial el plan piloto es trabajar por los sectores con mayor riqueza de Estados Unidos son 10 acá están más o menos ordenados esto se puede usar en las dos puntas ustedes pueden partir por los estados con menor ingreso comparado con el de mayor ingreso como para poder digamos desarrollar venta o venta o búsqueda de oportunidades o pueden partir por el más alto dependiendo del servicio que ustedes quieran hacer nosotros siempre recomendamos partir por los más medianos o cercanos a la media para no equivocarnos también se puede partir por los más los más pequeños pero bueno este es el mapa de vamos a llamarlo de riqueza o de ingreso que tiene Estados Unidos que también sirve como un indicador por eso la idea de poder orientarlos en cómo vender a Estados Unidos tiene que ver también con que hagan sus propios números hagan sus propias hojas de ruta tomando diferentes números acá nosotros estamos compartiendo un poco nuestra metodología mezclamos varias cosas pero siempre tratamos de que esto funcione digamos a manera indicativa hoy en día es difícil decir que este es 100% exacto pero debiera funcionar digamos en la mayoría de los casos ok ¿cómo partimos para identificar digamos las posibilidades de encontrar los datos correctos para nuestra base de datos o nuestro perfil de cliente ideal dentro de Estados Unidos? vamos a partir con el ejemplo que les di de la compañía Laysoft les voy a mostrar el sitio web para que lo puedan entender de manera práctica bueno tengo un problema acá bien esto es la compañía este es un sitio web muy interesante que partió al comienzo de la pandemia se llama Laysoft significa los despidos y está enfocado básicamente en la lucha tecnológica nos permite esto estar al tanto de cuáles son las compañías que están despidiendo gente las razones por las cuales están despidiendo un dato interesante si hay alguien que le interesa digamos ver perfiles se publica muchas veces acá los Excel completos con los LinkedIn de todos los programadores que han sido despedidos como un dato interesante para la gente del área de recursos humanos tiene un sistema de rastreo que está orientado hacia mostrar cuáles son los números que se están moviendo y en diferentes análisis acá tienen digamos el total de lo que son las compañías que han sido afectadas son 592 compañías en Estados Unidos tipo startups y en total son 80.000 como les comentaba anteriormente desde el 11 de marzo el sitio web es bastante dinámico se puede ordenar por diferentes tipos de compañías se puede ordenar por la locación por la cantidad de personas que han sido despedidas la fecha en que fueron despedidas ese porcentaje sobre la cantidad de gente que tiene la compañía es decir este despido por ejemplo de Domio significó el 50% de la nómina esta es una compañía de real estate y siempre estamos hablando acá de los despidos en el área tecnológica no en otras áreas de la compañía por lo cual permite mirar muy de cerca cuáles son las compañías las cuales podríamos analizar lo podemos ordenar bueno esto es una tabla dinámica lo pueden ustedes ordenar y revisar les recomiendo revisen esto porque acá ya está documentado y muy detallado cuáles son las compañías que están teniendo los problemas en diferentes niveles tanto los que ya cerraron para que no pierdan tiempo contactando porque hay compañías directamente que han dado de baja su locación y su compañía hasta las compañías que están comenzando a tener problemas con un 3-2% de despidos esto es una manera interesante de poder analizar la compañía si yo necesito le hago un ejercicio muy rápido porque tenemos el tiempo ya caminando cómo yo encuentro un contacto o cómo armo yo una base de datos a partir de un dato X de una compañía que a mí me interesa un sector un vertical que lo puedo ordenar de diferentes maneras vamos a suponer que yo quiero y esto es lo que nosotros hacemos generalmente cuando tenemos que hacer digamos ventas sin tener el contacto en Estados Unidos funciona cuando uno tiene el contacto y la recomendación o cuando no lo tiene acá vamos a focalizarnos en el proceso de yo no conozco a nadie no tengo el contacto y quiero entrar a conocer la gente de CREI y SESAME porque ellos tienen 22 personas que han despedido una tecnología a mediados de este año en el verano eso significa el 14% y están en el sector de finanzas lo primero que yo hago es que voy a mirar la compañía para entender un poco de que se trata el negocio la compañía se llama CREI y SESAME esto lo hacen ustedes de alguna manera lo pueden hacer con Google lo pueden hacer con una LinkedIn yo voy a escribir la compañía esto es solamente para hacer un ejercicio rápido la compañía ya me aparece CREI y SESAME me cuenta que es la compañía yo puedo detenerme a revisar un poquito qué hacen ellos en el About me dice que esta es la compañía voy a su sitio web es una startup para finanzas generales relacionadas a salud lo que se llama Financial Health son sistemas de créditos y de pagos para todo lo que tenga que ver créditos para el negocio de salud una de las tantas compañías que hoy está funcionando estas compañías también existen en Latinoamérica y a mí me interesa poder lograr el contacto en esta compañía entonces obviamente me voy a los empleados LinkedIn hace un lindo trabajo porque siempre coloca el más alto el de al cual yo tengo que digamos llegar y me dice que John es su director ok él está en Menlo Park esto lo pueden hacer ustedes digamos de varias maneras perdón en realidad es siempre pasa es Adrián Nazari el director de la compañía Millie Cucas LinkedIn es algo tricky cuando uno hace las búsquedas acá tengo a Adrián necesito saber que él está activo es rápido se busca acá me queda un minuto le muestro rápidamente cómo encontrar el contacto de él esto se hace haciendo una búsqueda boleana según usted ya lo han utilizado no es nada difícil yo tengo el dato de Adrián y tengo que buscar su mail para poder contactarlo o lo puede contactar vía LinkedIn que es otro proceso que ustedes ya muchos lo deben conocer cuando hago la búsqueda boleana me aparecen los datos yo estoy buscando acá le estoy pidiendo a Google que me busque los mails que aparezcan con este detalle generalmente en las primeras cinco páginas aparecen los detalles acá me dice que está la página acá me dice que está en Crunchbase y acá ya me aparecen los mails que yo estoy buscando en esta página de Finomete que es una aceleradora de negocios está el detalle de la compañía y en esta página como ocurre con muchas páginas están los datos abiertos completos de los contactos y ahí tenemos ya el mail de estas personas para poder contactarlos acá podemos armar nuestra base de datos y acá tengo ya el mail de Adrián tengo su sitio web tengo su cargo y ya con esto comienzo a armar una base de datos ¿cómo termino después yo con esto? una base de datos mucho más detallada ¿no? esta es una búsqueda rápida la otra forma es directamente yo pedirle conexión a Adrián y a LinkedIn ustedes ya lo conocen pueden escribir algo que es ideal algo más opcional o pueden directamente pedir a la conexión estándar por lo cual digamos si ustedes ya tienen bien perfilado lo pueden manejar sin ningún problema ¿sí? y lo termino de hacer los procesos siguientes son el contacto vía LinkedIn el contacto vía mail el contacto vía telefónico recuerden que la base o digamos lo más importante en este minuto a nivel de lo que son las comunicaciones digitales es que todo esto se haga de la manera más humana posible ¿sí? en recomendaciones hemos estado trabajando con varias compañías que tienen la problemática de tratar de llegar a diferentes tipos de contactos es utilizar digamos en demasía los sistemas automáticos de contacto yo no digo que el CRM no funcione de hecho es una muy linda herramienta pero los envíos masivos hay que tratar de evitarlos en estos días tal como dijimos al principio la calle está muy muy saturada y la calle es una calle digital y tiene límites no cabemos todos más de algunos ustedes han sido rechazados de los servidores porque se envían PDF porque se envían películas porque se envían links y los sistemas corporativos son son complicados porque van digamos rechazando todo este tipo de de procesos le hice una muestra muy rápida voy a volver ahora a la presentación porque en este en este en este paso tenemos las preguntas que quieran realizar ¿sí? así que quedo a disposición para por lo rápido no podemos hacer tantas consultas pero estoy disponible para consultas ahora ya tuvimos unos 15 minutos del primer track bueno Marcos recordamos a todos los espectadores que deben realizar sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en la barra de herramientas y por el momento no tenemos ninguna tal vez porque por ahí es muy muy teórico el primer módulo así que podemos comenzar el segundo y luego tenemos un segundo espacio de preguntas y respuestas y ahí podemos retomar las preguntas ¿te parece? y continuamos excelente perfecto bueno vamos a entrar entonces en algunas antes voy a hacer algunas sugerencias en cuanto a cómo realizar los contactos porque no nos alcanzó el tiempo en la anterior voy a volver acá ok algunas ideas para hacer los primeros contactos los mails por ahora son una buena manera acá les paso algunos templates después se los voy a enviar juntas con las presentaciones van a estar disponibles acá esto es una compañía esto es un mail verdadero lo usamos para generar contactos en el mercado de Portugal con la compañía alemana algunos detalles interesantes este mail fue bastante exitoso para poder iniciar conversaciones con clientes finales esta es una solución para compañías que usan SAP y es un add-on para el área de finanzas lo hicimos en tres partes la descripción de la compañía un poco por qué queríamos realizar la reunión para presentar Alevo que es un software de aplicación tratamos de hacerlo lo más puntual posible esto estaba muy dirigido a los clientes financieros de grandes empresas que utilizan SAP y luego acá sí esto lo fuimos manejando acá yo lo puse completo porque no todos tenían todas estas necesidades pero pusimos un detalle digamos cuáles eran los beneficios de la plataforma esto es interesante pedimos reuniones de 35 minutos remotas remotas con una demo en vivo yo sugiero para los que tengan producto una demo en vivo de 30 minutos o 20 minutos es ideal todo el mundo tiene esa disponibilidad esto ojo esto lo hicimos al principio de la pandemia funcionó muy bien hoy en día cuesta un poquito más porque esto ya se hizo ya un estándar por lo cual yo diría que si lo van a realizar tengan en cuenta de que la presentación inicial debe ser cortita y muy directo a la demo y si es desarrollo de software presenten diferentes tipos de capacidades que ustedes puedan tener en desarrollo cosas que puedan ser mostradas tal vez algún ejemplo de manejo de calidades o quality assurance o procesos utilizando diferentes formas de generar digamos interés sobre los clientes con tal vez alguna muestra de tecnología específica y bueno lo cerramos rápidamente con una solicitud de datos para poder digamos armar una reunión y armamos presentamos la solución digamos una página web que estaba también a corte ¿sí? les dije que en Estados Unidos es muy muy importante ser presentados o sea ser referenciados eso es una parte interesante pero cuando no conocemos a nadie lo mejor lo más razonable en un apertura de negocios para el mercado de tecnología es decir directamente que es un correo no deseado o code email o whatever como los diferentes personas lo llaman de diferentes formas pero diciendo lo que lo están haciendo porque realmente el networking de ustedes no es muy amplio en ese esto abre muchas puertas esto baja la ansiedad baja la intensidad digamos de la de que te aún no digan directamente que no porque uno ya está siendo sincero a mí me funcionaba muy bien tengo dos respuestas me interesa veamos no muchas gracias pero me responden esto es una manera digamos ordenada y educada de poder abrir conversaciones pruébenlo no cuesta nada me ha funcionado muy bien a mí una pequeña intro de la compañía una pequeña descripción de cuáles son los servicios que ustedes pueden pruéber y dejar abierta lo que se llama la primera conversación obviamente sino una persona que recomienden con quien se puede hablar y cortito y al pie agradecer detalles en Estados Unidos es necesario conocer los nombres de las personas pero nunca se usan en los mails eso es algo digamos como un tip de sugerencia nuestro si pusimos el primer nombre a menos que ustedes quieran colocar todos los datos de la compañía el cargo lo quieran hacer un poco más formal los SAP el que nos abre siempre puerta a nosotros es un meeting request nada más que eso no hay no hay necesidad de colocar demasiada información muy completa y es lo que estoy buscando en el mail y es lo que necesito si ven intento con un brief de la compañía es algo digamos también recomendable no hagan grandes extensiones no anexen PDF no digamos manden demos en vivo o demasiada información en el sitio web vayan por lo básico porque en la venta como todos lados lo que estamos buscando es el interés de la compañía primero y después la curiosidad o para poder comenzar la venta ahí les doy dos tips de negocio que no tienen que ver con tecnología pero que nos pueden ayudar a ustedes a preparar la presentación de la compañía muchos de ustedes tal vez o tal vez no han visto alguna vez una película de James Bond y esto es algo que en venta se usa mucho y es una referencia interesante no sé si lo han escuchado antes pero se las cuento la primera película de James Bond partía como todo cualquier película con el anuncio de la película el nombre del pígulo y toda la parafernalia de personas que trabajaban en la compañía y después arrancaba la película a partir de la segunda película de James Bond la primera se llamó Doctor No y la segunda trabajando para el secreto servicio para el servicio secreto de la humanidad comenzaba con una pequeña secuencia donde apareció alguien que disparaba a un ojo y esa bala producía el inicio de una secuencia de muchísima acción muchísima acción todas las películas de James Bond comienzan igual hasta las de hoy en día comienzan con una secuencia de la parte de la película que es casi el nudo es decir ahí de entrada ya uno le dice ¿quién es James Bond? si es un capítulo de la película ¿qué hace James Bond? ¿cómo se llama? porque siempre aparece el nombre de él la famosa frase Bond James Bond y luego después de esa parte que termina en algún momento de intensidad comienzan los créditos comienzan a ver la película es la mejor manera de vender es muéstrame lo que tienes para mí y luego darme todos los más detalles técnicos use la secuencia de James Bond como para presentar a la compañía en frío o en este momento donde se hace difícil por el volumen de información o por el volumen de tecnología poder digamos revisar toda la información yo creo que la información de las compañías es muy valiosa nosotros mismos las revisamos y valoramos todo lo que hay ahí adentro pero tienen que tratar de ir al grano y luego les doy otro otro tip que tiene que ver también con el mundo de la venta no sé si alguno conoce o no a mí es una banda que me interesa mucho que es también para lo que es lo que la gente de marketing llama la financiación del cliente nunca se olviden de esto hay una banda que bueno ya no está más que se llama Motorhead es una banda de rock pesado que partido de cero como todos logró una cantidad de fans en el mundo impresionante y el líder de la banda nunca y esto ustedes lo pueden ver en todos los videos que hay porque él ya acaba de fallecer en todos los inicios de los conciertos pero en todos él comenzaba exactamente igual podía tener 20.000 30.000 60.000 personas adelante o podía tener 10 y él siempre decía lo mismo ¿sí? We are Motorhead and we play rock and roll y comenzaba el show es decir siempre recordaba a la gente quienes eran y lo que hacían y eso creó una fidelidad impresionante porque era inútil que le dijera a 60.000 fanáticos que estaban ahí de que ellos eran Motorhead y que tocaban rock and roll pero él lo hacía porque con esa manera él mantenía digamos las las expectativas y la fidelización voy a volver a la presentación ok algunas estrategias ideales para poder digamos manejar los contactos esto tiene que ver un poco con una revisión interna de ustedes porque una vez que ya tienen el contacto hecho y perdón que el tiempo es bastante corto en estas presentaciones nosotros podríamos hacer presentaciones un poquito más largas de cómo cómo armar la base de datos los contactos después les voy a mostrar también cómo encontrar bases de datos en internet para los que no quieran partir de uno a uno sino que quieran trabajar con bases ya armadas afortunadamente el internet es bastante pobre en seguridad y bases de datos ahí en todos lados ¿sí? ok esto es un checklist no se lo voy a leer es importante que ustedes se hagan esta consulta una primera revisión no importa si ya están ya muy posicionados en el mercado actual si están a mitad de camino si ya lo lograron y bueno ya están para una segunda etapa háganse una revisión interna de lo que cómo se ven ustedes frente al mercado de Estados Unidos hay un montón de detalles debería ser digamos muy ordenado y muy fiel a los que ustedes digamos tienen como idea de compañía pero hágansela porque hace bien una pequeña revisación no va a impedir digamos mejorar la venta ¿cómo se puede entrar a Estados Unidos? rápidamente no les voy a dar todos los detalles pero hay seis formas que nosotros hemos recomendado no se olviden del tema de marketing nuevamente Estados Unidos es un mercado hipercompetitivo con lo cual digamos las seis opciones que están acá son las ideales abrir una subsidiaria tiene control directo hacer un acuerdo con un partner está bien pero a veces es un proceso largo un joint venture con otra compañía juntarse está bien pero tienen que mirar muy bien que sea digamos flexible porque a veces los joint venture son inflexibles a nivel tecnología hacer mucha campaña vía web pero no todas las compañías es digamos el momento ideal o el mercado a forma ideal de vender busquen VARS Valued Resellers o sea trabajen sobre canales digamos muy focalizados con mucha capacidad de venta con mucha fuerza en el mercado final de ustedes o contratar gente que también es recomendable pero eso es un tema digamos para otro seminario estrategias generales la experiencia que hemos tenido si vienes una compañía argentina sirva para romper el hielo el producto de servicio es lo que realmente importa en Estados Unidos nada algunas cosas que ya hemos hablado es un mercado competitivo no vayan por el precio por favor no vayan por el precio nosotros tenemos un análisis de lo que es el mercado latinoamericano en cuanto a los precios y la verdad que si fuéramos por precio los más baratos no tienen capacidad con lo cual estamos digamos en un problema inicial hay países que son muy baratos pero que tienen muy poquito caso por ejemplo Perú Perú no es un mercado muy caro la verdad que es estándar pero Perú tiene un mercado de oferta de desarrollo de software a medida al exterior muy bajo muy bajo comparado con otros países y por la cantidad de compañías y por la cantidad de por el producto interno y por la capacidad que tiene pero son temas de mercado otro es lo que ustedes puedan digamos decidir hacerlo solos fíjense bien reviso los videos anteriores como lo recomendé el primer video hablaba muy bien sobre todo del tema cultural y las reglas de hacer negocio las reglas de etiqueta muy bien explicado para la gente de la embajada de Estados Unidos me parece porque van a haber momentos en donde hay bajas y hay subidas más en esta situación hay que tener mucha fuerza porque es un mercado grande no solamente porque sea difícil porque tampoco es difícil sino que a veces tiene sus movimientos y se puede frenar la iniciativa puede ser la mejor opción recomendable pero vayan preparados encontrar el partner también funciona comprar una compañía han habido casos no solamente argentinas de otras compañías que han comprado compañías en Estados Unidos y han podido crecer no tiene que ser una adquisición completa puede ser un pedacito puede ser una inversión lo mismo que les cuente tal vez gastar en una incursión en Estados Unidos les puede significar comprar una pequeña parte de una compañía hacer una una inversión digamos que les permita ya tener un pie de otra manera y esto es otro tema también importante son 30.000 las compañías de tecnología más o menos que funcionan en el mercado de Estados Unidos esto es sumando las compañías más grandes más chiquitas especializadas hardware software servicios BPO es un mercado muy competitivo de vuelta hay que posicionarse muy bien no puedo dar exacto todas las reclamaciones una por uno pero lo más importante es prepárense para que nos van a un análisis por parte del cliente final en cuanto a lo que es la diferenciación y especialmente el ROI acá yo pongo que el ROI lo van a esperar dentro de un año pero hoy en día se está yendo a meses es un tema no menor participa mucho el financiero hoy en día en la compra de software participan muchas de operaciones participan mucho nosotros hemos realizado reuniones donde los perfiles son muy variados muy todos orientados al ROI y todos con capacidad de decisión con lo cual hay que trabajar muy bien digamos la la diferenciación de vuelta recomiendo no trabajar solamente el precio hay que trabajar otro tipo de digamos valores agregados hay que saber encontrarlo tengo espacio acá para preguntas y respuestas no sé si perfecto marco si hemos recibido varias preguntas también le volvemos a recordar a los espectadores que lo hacen a través de la sección preguntas y respuestas que están en la barra de herramientas te voy a ir comentando en primer lugar tenemos de Tomás que consulta teniendo capacidad productiva ¿hay algún grupo inversor que usted conozca estilo Ángel Angel que preste capital para industrializar en Argentina? y le han respondido desde la embajada Argentina-Estados Unidos ejemplos como Pierre Bakers y Quick Starters pero si usted tiene conocimiento para agregar a esta respuesta sí ahí digamos en este minuto no solamente en Argentina sino que en la región una variada cantidad y cantidad de diferentes fondos de inversión justamente orientados algunos para producción otros para adquisición de compañías eso se da porque bueno hay varias razones uno la depreciación en la región ha sido importante no solamente en Argentina Colombia también tiene un problema parecido Chile también tuvo una depreciación de la moneda pero ahora se estabilizó Perú no cayó tanto y eso sumado a las bajas tasas de interés en el mundo ha hecho que se estén buscando oportunidades nosotros hemos tenido contacto con algunos fondos de inversión no quisiera llenar ahora de nombres pero si quieren después contactarme los puedo poner en contacto nosotros mismos hemos estado trabajando en la apertura de algunos temas de inversión en diferentes países pero si le puedo contestar tal vez de manera privada para no abusar del tiempo del resto perfecto bueno tenemos una pregunta de Daniel que hace referencia a lo que habías mostrado en la presentación de las startups y cómo habían afectado por la pandemia y pregunta particularmente de media low por qué sería de esta forma bueno venderles a estas compañías me imagino la pregunta ¿no? sí la consulta es hay una presentación anterior que destacaba el media low no ha comprendido Daniel por qué sería media low por la pandemia en el chart spending forecast 2021 ok para no volver a la pantalla ¿en qué sector era? por favor así lo contestó entiendo que era donde estaba el mapa de los Estados Unidos no el Excel ya entendí ok distribución services aclara Daniel ok ok perfecto sí los servicios es porque la la verdad que si yo tuviera que abrir digamos todo el área de servicios y de distribución la media me da que está más afectado muchas compañías de sector en algunos sectores donde el volumen de negocio era muy alto es decir la información que nosotros tomamos al final fue que ese sector estaba realmente afectado pero no porque hubiese una gran cantidad de empresas afectadas sino porque los que eran los top digamos la concentración más alta digamos de las empresas que dan ese tipo de están dentro de ese negocio habían sido muy afectadas esto pasa con muchos sectores de la economía pasa en Estados Unidos pasa en América Latina hay sectores donde hay digamos una alta concentración hay 4 5 10 digamos hay monopolios y cuando ese sector se ve afectado todo el sector se ve afectado por más que los que están para abajo no estén afectados eso es un poco la explicación por eso lo que pusimos medium long lo podíamos haber puesto digamos alto si es verdad pero la concentración en ese sector hizo que bajara la expectativa nuestra perfecto perfecto luego tenemos unas consultas en relación al primer contacto que comentabas al comienzo de la presentación por ejemplo Iñaki consulta ¿qué perfil recomienda a la hora del primer contacto en frío a partir de una búsqueda en linkedin el decisor de compra el CEO el VP el director etcétera el CEO el gerente general el presidente de la compañía partan bien arriba mi recomendación y nuestra forma de trabajar siempre ha sido así para una venta la verdad que si ya tenemos contactado y el interés parte desde arriba cuando vamos bajando y tenemos ya reuniones más técnicas con presentaciones de VP de producto o finanzas o ese tipo de áreas si ya está aprobado arriba se va a ser mucho más fácil se va a ser mucho más difícil si empezamos muy abajo abajo es fácil es verdad yo puedo contactar un gerente de producto y no no es que desprecie digamos el cargo ni la capacidad pero si yo quiero asegurarme digamos una buena respuesta al final tengo que partir por arriba y se van a sorprender muchos muchos CEOs de compañías muchos gerentes generales muchos presidentes están muy empapados en tema de tecnología no es digamos nadie va a salir con una pregunta preguntando qué es Java qué es .net o qué puede ser digamos RPA o ese tipo de cosas ya hoy en día la tecnología es cross dentro de la compañía y lo hemos probado innumerables veces hemos tenido digamos respuestas muy precisas de presidentes de compañía donde nos abren las puertas y nos abren digamos la posibilidad de hacer presentaciones a nivel técnico con las áreas de negocio hemos tenido incluso hasta de 6 7 perfiles en una sola reunión simplemente porque el gerente general o el CEO ya compró la idea la estrategia de tecnología está en la cabeza de muchas digamos compañías y está puesto en la cabeza del principal responsable recomendación para Estados Unidos 100% perfecto luego tenemos una pregunta para el mismo la misma etapa digamos de inicial de Gabriel que consulta en esta época el mejor contacto es por mail video chat celular cuál sería cuál sería mejor priorizar en la secuencia nuestra la experiencia ha sido primero mail y luego una videoconferencia ha sido más difícil partir por las digamos más presenciales se le quiere todavía algo de formalidad lo otro es a través bueno utilizando algunas redes sociales potentes como LinkedIn o algunas otras que puedan digamos utilizar Clutch también es muy recomendable se pueden iniciar también conversaciones por ahí sean generosos en la información en cuanto a digamos partir digamos ofreciendo algo que la compañía realmente necesite ¿sí? sean generosos en cuanto a revisar los perfiles para que no se equivoquen sean cuidadosos en la aproximación por teléfono mantener cierta por no ser que sea gente joven o muy técnica un CEO de una compañía una startup y la verdad que de muy jovencito mantengan siempre la formalidad porque eso va ayudando ¿sí? y de vuelta mucho mucho toque humano en la en el contacto inicial eso eso nos ha dado digamos muy buenos resultados perfecto bueno tenemos otra pregunta de Facundo que consulta para la congresión de ventas en Estados Unidos ¿es requisito la conformación de la empresa en dicho país para operar o se pueden generar ventas directas? no se pueden generar ventas directas a menos que el contrato o el SLA de servicios o es más común en áreas en sectores financieros o banca gobierno no lo recomiendo porque gobierno cuesta mucho mucho requisito pero no es necesario si estamos vendiendo de manera remota eso es algo bastante común no va a haber problema si en el caso de que digamos el proyecto tecnológico requiera digamos eso como algo específico bueno no queda otra que desarrollar digamos la apertura de una compañía relacionada para poder trabajar ahí pero la verdad que en la en la práctica incluso con compañías no argentinas de otros países nunca hemos tenido digamos una gran problemática con eso de vuelta banca y finanzas sí un tip de negocio para que algunos digamos no quieran pensar que eso puede ser un stopper porque tal vez quiere trabajar con compañías seguros con fintech o ese tipo de cosas que ahí sí son digamos a veces necesarias las presencias locales nosotros lo que hemos sugerido muchas veces es que se monte en una oficina virtual que no necesariamente significa que tenga la sociedad funcionando hay co-workings hay direcciones que pueden usar de sus partners pueden digamos utilizar teléfonos virtuales para que haya una sensación de cercanía eso es muy importante yo he revisado muchos de los sitios web de las compañías que se anotaron para el webinar y los visito muchos tienen teléfonos de Estados Unidos teléfonos en Alemania incluso vimos teléfonos en América Latina direcciones en América Latina y están muy bien colocados y eso digamos es una sensación de cercanía que muchos clientes valoran a la hora de la primera contacto y no necesariamente significa que ustedes tengan una oficina ¿sí? Otra forma de poder digamos crear esa cercanía es un sitio web local ¿sí? un .com pueden ir a GoDaddy y en vez de que sea .com.ar .cl .uy puede ser digamos .com ya con eso ustedes ya tienen ya un aire y una cercanía hacia el cliente que no digamos necesariamente significa que tenga que hacer una inversión grande en una compañía en una sociedad digamos para poder vender ¿sí? Perfecto bueno tenemos una una pregunta adicional de Iñaki que recién había consultado sobre el primer contacto que dice entiendo que las llamadas en frío no son tan viables como si lo son en América Latina ¿cree usted que es así? No nosotros hemos tenido éxito haciendo llamadas en frío obviamente hay que tener muy bien preparado el speech hay que evitar los digamos los tipos de llamadas digamos que pareciera que fueran muy efectivas hay que hacerlo digamos de la manera más humana posible de vuelta yo he aprendido mucho en tus últimos meses que lo que más valora una persona es realmente que lo llame para ayudarlo ¿sí? no para preguntarle si tiene presupuesto para comprar en este minuto porque la respuesta es no somos somos seres humanos y cuando alguien extraño se nos acerca tenemos dos respuestas ya preparadas eso ya viene puesto en el ADN nuestro y pasa también en el mundo del negocio ¿sí? salimos corriendo o nos negamos ¿sí? es natural tenemos que tenemos que trabajar muy bien la venta en frío la venta en frío por teléfono es posible obviamente sí podemos digamos tener acceso a los celulares es una manera mucho más ordenada en día de trabajar pero no es un stop para nada ¿sí? obviamente si la compañía en este minuto no tiene una red de contacto no la ha construido y no tiene referencias partir por ahí es el camino natural luego se podría ir haciendo un mix si se puede llegar a un 50% de referidos 50% de de venta en frío sería lo ideal eso es un buen número para la compañía ¿cómo se consiguen referidos? si tienen si trabajan con alguna tecnología trabajan con Microsoft con Oracle con SAP no sé hay diferentes tecnologías que usan en las compañías para armar sus servicios o productos o tienen acuerdos con marcas esas mismas marcas las pueden ayudar hasta ahora nunca he recibido un no cuando he pedido en Microsoft algún contacto en Estados Unidos tal vez tenga un contacto más profundo un contacto menos profundo un contacto más corporativo menos corporativo pero siempre hay un contacto ¿sí? por alguna parte se comienza y por último si es un dead end y no se llega a ningún lado el camino se hizo yo no no descarto esa área para abrir puertas perfecto luego tenemos una pregunta de Agustín en relación a los acuerdos comerciales ¿recomendarías bajo este contexto actual fomentar acuerdos comerciales mensuales semestrales o anuales? semestrales es el más razonable ¿sí? hay mucha volatilidad justamente una cosa que hablábamos con los CIA en Estados Unidos era que antes manejaban proyectos o budgets a largo plazo a un año dos años incluso más pero hoy en día se están haciendo seis meses esa es la media un proyecto de tres meses puede ser poner una app para algo chiquito para algo que conlleve un equipo de cinco o cuatro programadores que no es que está bien está perfecto pero a veces son solamente un programador dos programadores un proyecto de seis meses involucra un poco más de gente obviamente ya a nivel digamos de tecnología va a ser mucho más interesante yo creo que hay que buscar ese tipo de negocio no descartar ninguno tampoco si es uno de dos meses tres meses dependiendo del tamaño de la compañía hay compañías muy grandes que no no es viable un proyecto de ese tipo hay compañías más chiquitas más medianas que lo pueden hacer se pueden juntar entre varias pero yo diría que sugerencia buscar los proyectos de seis meses le va a dar más tranquilidad y le va a dar más posibilidades también digamos de un trabajo más ordenado bueno tenemos una consulta de Pablo que dice usted ha mencionado que ser una empresa argentina puede ser un buen abre puertas para luego importar el servicio o el producto cree que luego de establecer la empresa en Estados Unidos presentarse como una empresa norteamericana con producción en Argentina es una ventaja a la hora de abrir negocios con respecto a una empresa 100% argentina sí y no sí porque la imagen de Argentina y las capacidades que tiene Argentina más allá de todos los problemas que pueden haber digamos coyunturales o específicos del momento en los rankings que nosotros hacemos de América Latina queda muy arriba ¿sí? queda muy arriba o sea esto es importante manejar cuando se busca un proveedor en América Latina desde Estados Unidos obviamente bueno el primer stopper es México y Costa Rica que son los que digamos tienen más visibilidad en el mercado porque están siempre haciendo cosas para allá pero cuando uno baja digamos un poco más allá y se empieza a mirar digamos el mercado buscando proveedores hay factores que son muy interesantes Chile no tiene una gran oferta exportadora como tampoco la tiene Perú Paraguay es incipiente Uruguay es buena pero es chiquita Brasil no existe la verdad que nosotros no encontramos todavía en Brasil compañías que estén 100% o grandes volúmenes de compañías haciendo negocios para afuera siempre trabajan para adentro y ahí Colombia y Argentina son los líderes hay hay números que podría mostrar no los quiero aburrir pero hay factores digamos de percepción de tamaño de capacidad y de tecnología que hacen Argentina muy interesante no es menor la cantidad de empresas que han abierto BPO o outsourcing services en Argentina haciendo una mezcla con Chile y Uruguay como complemento pero siempre Argentina como centro de desarrollo nosotros hemos detectado alrededor de unas 20-25 compañías diferentes tamaños vamos desde una Accenture hasta compañías específicas y siempre digamos el tema del talento está muy bien resaltado con lo cual para mí si parte como una compañía argentina 100% y vende sus primeros servicios y productos y luego se no fue una compañía de Estados Unidos simplemente está dándole más valor al ligado el haber nacido en Argentina ¿sí? El caso extremo es ya un nivel digamos mucho más grande como Global que fue adquirida y ya perdió ya su cara más local forma parte de una estrategia de marketing ya a otro nivel perfecto bueno tenemos una pregunta de Mauricio ¿cuál suele ser la política de actualización de precios en los contratos que usted recomienda? es un tema ese sí que está complicado porque si bien Estados Unidos tiene una estabilidad importante y el crecimiento para el próximo año está bien dentro de las dificultades que tiene el mundo van a haber ajustes ¿sí? yo diría que es un tema de digamos contrato por contrato no me animaría digamos a dar rangos está tremendamente volátil porque la necesidad de ajustar presupuestos y ajustar servicios y en algunos casos reajustar digamos tarifas está en todos lados ¿sí? pasó al comienzo de la pandemia y va a seguir ocurriendo los presupuestos están fijados pero los precios se van a mover un poquito para arriba un poquito para abajo pero se van a mover lamentablemente tenemos que estar preparados para eso perfecto tenemos una consulta más de Iñaki a la hora de prospectar geográficamente ¿crees que hay Estados con mucho presupuesto que están muy bombardeados de estímulos y mucha competencia por ejemplo California y otros con menos presupuesto pero menos explotados de esta competencia va de la mano al mapa de GDP que has mostrado cambió mucho cambió mucho antes California era justamente un mercado súper saturado súper hiper saturado pero los últimos meses justamente cuando comenzó el verano en Estados Unidos la migración de programadores se hizo muy grande muchos programadores que estaban digamos obligados a vivir en California desde San Francisco hasta San Diego comenzaron a entender que podían mantener su trabajo trabajando remoto y migraron volvieron a otros estados se fueron a otros lugares diferentes y eso hizo que se desinflara un poco digamos la gran demanda que tenía digamos San Francisco toda esa área de California con proveedores que querían entrar al mercado con lo cual yo diría que mi sugerencia yo presenté ese documento pero mi sugerencia sería más en un mix de qué tipo de servicio qué tipo de valor ligado tenga la compañía y entrar por estados digamos tal vez medianos a la hora de los ingresos hay dos o tres que son sugeridos lamentablemente pareciera que fueran digamos muy bombardeados en el último tiempo pero eso cambió eso cambió nos pasó a nosotros de entrar en algunos estados donde nuevamente nadie te contestaba porque nadie quería contestar porque era era uno un producto detrás de otro ofreciendo y nos comenzaron a responder y nos comenzaron a responder muy interesante nos pasó con Atlanta Atlanta es un mercado hiper saturado porque todo el mundo va ahí por la alta concentración de empresas de tecnología por la alta concentración de Headquarter y nos comenzaron a responder con lo cual mi sugerencia abierta hacer un análisis y más importante ver de tu lado que tienes como valor agregado que pueda hacer sentido en ese estado más que digamos el GDP el GDP es un indicador pero no significa todo perfecto bueno tenemos una última pregunta de Pedro ¿qué factibilidad existe en Estados Unidos para una empresa argentina fabricante de soluciones integradoras en hard y soft basadas en IoT y supongo que es internet de las cosas en español sí muy buena pregunta para serte sincero no hemos tenido un caso sí hemos trabajado con compañías con productos mixtos con IoT y la verdad es que son nichos no está totalmente digamos automatizado vamos a llamarlo de una manera elegante todos los los sectores pero obviamente en fabricación discrecional en fabricación digamos continua yo creo que ahí hay muy buenas posibilidades de vuelta sugerencia asociarse con digamos alguna marca que es interesante desde una marca como puede ser no conozco el producto pero supongamos yo tengo algo parecido y haría algún acuerdo con Honeywell haría acuerdo con alguna hardware que ya necesite alguna solución parecida a esto se usa mucho en industria petrolera en industria del gas se usa también mucho en lo que es retail yo iría más que nada a los warehouse a los a los wholesalers más que al retail mismo el retail mismo está muy dañado iría por esos lados pero no creo que haya ningún problema es más es uno de los sectores con bastante demanda no alta pero bastante demanda y continua porque se está trabajando con tecnología muy muy de punta y es una cosa que están pidiendo muchas las compañías yo hablé con Nestlé hace un par de semanas y ellos me decían que yo estaba justamente no buscando la misma tecnología de siempre sino algo más disruptivo algo más nuevo ese mix de nuevo le interesa mucho así que yo diría que sigue muy factible bueno muchas gracias Marcos por tu exposición si queda alguna pregunta sin responder o alguna consulta que surja luego para aquellos que lo vean a través de nuestro canal de YouTube que lo invitamos a suscribirse a todos los espectadores pueden hacerlo a través de nuestros contactos tanto el de la gente argentina de inversiones y comercio internacional como el de la embajada argentina en los Estados Unidos como el mail claro de Marcos que ha dado la presentación así que Marcos si querés dar unas palabras finales antes del cierre agradecer a todos los presentes el tiempo la cordialidad para atender muchas gracias a la embajada argentina en Washington a Luz nuevamente agradeciendo al embajador por la amabilidad de poder participar al equipo completo de inversiones me parece un equipo muy sólido y muy profesional y muchas gracias muchas gracias Marcos a vos por tu exposición gracias a Juanos Andivaras y al señor embajador Jorge Arguello por sus palabras iniciales y también claro a todo el equipo de la embajada argentina en Washington que siempre ha colaborado con la agencia y en esta organización de este ciclo de cómo hacer negocios con Estados Unidos también le agradecemos a todos los participantes los invitamos a completar la encuesta de satisfacción que figura en el chat y también pueden ver todos los los datos para futuras consultas así que Marcos muchas gracias y damos por finalizado el seminario muchísimas gracias